Que va a presentar el conjunto de Dani Pérez, el conjunto del Cournayá, con Jorge Molina bajo palos, con Paul Jimeno como capitán. También tenemos a Rubén Bonachera, Abdú Batji, Marcos. Vemos que el conjunto del Cournayá todavía no ha ganado ningún encuentro en esta categoría, en esta división de honor de la categoría KDF. Porque empató en la pasión que nos conecta en Barça TV, y nos están enfocando al capitán Jorge Alastuey, empieza ya a rodar el cuero. La retrasa Marc Casado para David Navarro. El equipo del Cournayá era Marc Vilaplana, el 2 al 21, rechace para el Barça. La tiene Jorge Alastuey, se va por la derecha, aguanta Jorge Alastuey, el dú del saque de banda, el pase. Saidú, sigue el guineano, se la deja atrás, qué velocidad tiene el de Guinea Conakry. La tiene Jorge Alastuey, desplaza el cuero. Retrasa su posición Miquel Chuanola, medio campo, ha subido a recibir Jorge Alastuey. Adelanta posición Jorge Alastuey, se equivoca en el pase. Este jugador diestro, mandando para Miquel Chuanola, cabezazo, medio campo. No puede llegar Jorge Alastuey, finalmente sí. Y para ejecutar el conjunto culé, parecía que iba a ser Mamadou, va a Saidú, pero el extremo guineano la dejó para que sacara a Jorge Alastuey. Intento de centro, va a sacar Jorge Alastuey. Bien cerquita suyo está Mamadou, Saidú, el centro, punto de penalti, el remate arriba. Cabezazo desviado del Barça, que intentó sorprender en este saque de cuero. Ahí tenemos el ex del cadete B, en el curso anterior. Arranca Jorge Alastuey, diagonal por dentro. Jorge Alastuey la pone para Chus Alba, primer toque para el jugador del 2004. Apertura para Mamadou, llega Jorge Alastuey, recibe falta muy clara el capitán. Falta sobre el interior derecho, en el carril de Andrés Iniesta. Ocupando la posición de interior, el capitán azulgrana, Jorge Alastuey, jugador de Zaragoza. Un pasado en el club, sin duda más importante de Aragón, el Real Zaragoza. Va a ver saque de esta falta lateral, Jorge Alastuey ya preparado para ejecutar todas las acciones a balón parado. Mamadou, Saidú, la cuelga, Jorge Alastuey, el despeje defensivo. El balón en el balcón del Arias Martínez. El pase profundo telegrafiado, el rechazo. La sostiene Jorge Alastuey, otra vida para el Barça. Jorge Alastuey y Mamadou en la barrera. El centro, segundo palo, cabecea el Barça. Barón todavía dentro del ario. Hay un despeje. Vamos a ver ahí el final del Barça. No consigue llevarse la Fermín López. Si la gana Miki Subanola, se apoya en Jorge Alastuey. Este retrasa para Carlonta David Navarro. Abriendo espacio, ganando metros el Barça. Con la posesión desde la zona defensiva. El pase para Jorge Alastuey. Con el apuntillo. Navarro con Chus Alba. Recibe en zona de medios. El pase filtrado. Allá hay peligro por el eje. Intenta mandarla Oscar Aguera para... Ley de la ventaja de Creta del Corregiado. Intentaba ahí filtrar el pase. El turno allá aparece Jorge Alastuey. Que además había recibido. Se frena. Aparece en el apoyo. Miki Subanola. Oxigena un poco el ataque. Para Jorge Alastuey. El pase abriendo para Fermín. Hermín López. Ahí no puede llegar Mamadou. Intentará recoger el cuero. Miki Subanola. Pero a ver, saque de puerta. No lo consigue. Intenta bajarla Chus Alba. Se la queda Chus Alba. Aguanta Alba. La pincha. Ganón para Jorge Alastuey. Por dentro. Sigue Jorge Alastuey. Tirando la apertura para más por parte del Barça. Y tampoco por parte del Kurnalá. Ha habido un cabezazo defensivo del Barça. Que ha llevado un disparo. La gana. Aguanta Mar Casadón. Porque ahí hay falta. Ley de la ventaja. Decreta el colegiado. Madre mía. Qué ruletazo. De Jorge Alastuey. El equipo de Carlos Martínez. El pase arriba. En el momento en el que llegamos ya a la conclusión de esta primera mitad. Grandes noticias nos llegan desde la Ciudad Deportiva. Ha marcado en el límite del descanso Arnausula. Un golazo de Vaselina. Y de momento está ganando el conjunto de Carlos Martínez por un tanto a cero. Los tres con seis puntos cada uno. Y ahí esa maniobra sensacional. Este ruletazo que hemos mencionado. De Jorge Alastuey para Fermín López. Y en los otros precedentes de las temporadas anteriores. El Barça por ejemplo en el curso 2016-2017. Ganó aquí por tres a dos en la jornada trece. Ante el Cournaya en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y en el Municipal de Cournaya. Ganó por dos tantos a tres en la jornada veintiocho. Punto de comenzaria esta segunda mitad. Y vamos a ver si el Barça consigue poner el sello a la carta. Tras este pedazo de gol de Arnausula. En los primeros cuarenta minutos. Este dorsal número dieciocho. Jugando el Barça se despliega. Leonardo Reis jugando en punta de ataque. El pase vertical. Ahí hay peligro. José Martínez Valls. Un jugador nacido en igualada. Ex del gimnástico de Manresa. El centro rasito. A punto estuvo de llegar el segundo. El Barça sacó rápidamente la falta. A punto estuvo de llegar el segundo tanto. Ahí el pase de Jorge Alastuey para Mamadou. Ahí el centro raseado. Y no pudo definir el Barça en este tiro. La tiene Miki Joanola. Sigue el de Lluret. Aguantando Jorge Alastuey. Consigue mandar para David Navarro. Quita el colegiado. El centro raseado. Balón dentro del área. Intenta despejarle el Kurnallá. Le cae el cuero al Barça. Alastuey. La manda arriba. Otro cabezazo defensivo. No puede llegar el conjunto culé. Tampoco Marcos González. No puede eludir el saque de banda a pesar de todo. David Navarro por dentro. Ahí hay peligro. Sigue Alejandro Sinar. Como arrancado. Qué potencia. Aguanta Alejandro Sinar. La deja para Alastuey. Apertura costado derecho. El disparo. Gol, 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 gol. Gol del Borsa. Ha marcado el segundo. El conjunto de Carlos Martínez. Madre mía, qué potencia, qué arranque. Sensacional ahí de este gran jugador, pedazo de jugador Alejandro Schinar. Y terminó marcando Juan David Fuentes por segunda jornada consecutiva. Tras recibir el pase de Jorge Alastuay. Defensivo del Kurnallá. Segunda pelota. Jorge Alastuay. Aguanta. Coloca el cuerpo. Jorge Alastuay. Aguanta ahí. Se posiciona Jorge Alastuay. Que viene ahí Alastuay. Esta persecución. Está ganando de forma muy elegante. La posición de cuero. Hay faltas. Sigue Juanda. Llega dentro del área. Busca el centro. Hay un despeje. Punta pie arriba. La gana el Kurnallá. Intenta darse la vuelta. Walter Pereira. Ahí falta. Ahí falta. Clara. Ojo porque parece que se ha hecho daño Jorge Alastuay. Está pidiendo asistencia. Levanta la mano. Como hemos visto en este choque con el dorsal 10 del Kurnallá. Walter Pereira. Ahí sin querer creo que le golpeó la entrepierna. Y terminó Jorge Alastuay cayéndose al suelo. Está en la punta del ataque Leonardo Dos Reis. Están atendiendo ya a Jorge Alastuay. Y... Está pidiendo falta al colegiado. Creo que tiene razón ahí sin duda a Jorge Alastuay. Los de cadetes duran cada parte 40 minutos más evidentemente lo que es mucha potencia de Roger Martínez para a su vez despejar el peligro y tocar ahí en corto para Alastuay. Y alastuay que combina con David Navarro. Este mano la por dentro con Sula. Se equivoca Arnau Sula. Intenta recuperar. A punto de conseguirlo. Hay falta. No sé si de Arnau Sula o en la ayuda de Jorge Alastuay. Cuando intentaba bajarla sin conseguir el Kurnallá. Aguanta Pau. Como hemos visto el tiro se fue arriba a cargo David Fuentes. Se frena Juan David Fuentes conectando con Jorge Alastuay. Se da la vuelta Jorge Alastuay. Combina en zona... Últimos tres minutos del partido del Barça. Buscando el cuarto. El centro punto de penalti. Otro despeje. Alejandro Valderón la engancha bien. Y la pasa a Alejandro Sinar. Se marcó un doblete en el primer encuentro de Liga. Busca y disparó. Arnau Rafuz. Ha parado Arnau Rafuz. En el momento en el que llegamos a la conclusión de este encuentro. Al que no podemos llegar de mejor forma. Tras este parado. Mantiene su puerta el Barça. A cero. Aquí en la Ciudad Deportiva. En esta tercera jornada de la división de honor cadete. El Barça gana. Suma tres nuevos puntos. Y de momento es líder en solitario. A la espera de los encuentros del Nastic de Tarragona. Que juega hoy. Y del tiempo.